¿Cuál es el costo de la parte que sería caro de desarrollo humano? Más o menos el tratamiento está en 12 millones de pesos. El desarrollo humano sería cargo del 20% restante, que es lo que faltaría para cubrir el tratamiento. Solamente requerirían entonces que desde la hora social se comunique este porcentaje que sería en cargo para que desarrollo humano comience a tomar cartas en el asunto. Exactamente, estaban con los últimos detalles, faltaba la resolución. Una vez presentada la resolución por acá, se inicia el expediente para que se trabaje de forma urgente. Claro, porque el niño viajaría el lunes. El lunes viajaría en Buenos Aires. Bueno, muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!